Yo creo que siempre, siempre en mi carrera he querido acercarme y me he ido acercando, ¿no? De hecho, hemos estado y a mí es de los mercados que más me gusta tocar, ¿no? Sobre todo en este caso, sinceramente, no se hace, a lo mejor con predisposición a luego, más adelante, ir o no. No, yo creo que es algo mucho más pasional del momento. Encuentras una canción y crees que de repente puede encajar muy bien con Yer y con este artista en concreto, dices, ¿por qué no lo voy a plantear? Sí, yo creo que es muy bien. ¿De dónde lo conocías, su música? Yo lo conocía cuando él sonó aquí y obviamente de las dudas que estaban. Me gusta enamorarme con las personas que estaban en ella y a raíz de ahí, pues, quedarme con ellos, ¿no? Y querer trabajar con todo lo que pudiera y colaborar en todo lo que pudiera, ¿no? Es verdad que muchas veces no es mucho lo que puedes hacer, pero cuando se dan oportunidades como esta, de hacer una reedición del disco y de que los beneficios sean benéficos, pues, obviamente, pues, les se lo voy a dar a ellos, ¿no? Y de vivir son ellos, totalmente, ¿no? Son esos niños, son esos padres, son esas ganas de aprender que tienen esos niños. Es darte cuenta el hecho de que muchos de nosotros tenemos la discapacidad como una discapacidad y ya, ¿no? Cuando te das cuenta que la discapacidad no es tanta, ¿no? Más que somos nosotros los que hacemos muchas veces discapacitados a esas personas, ¿no? Que con un aprendizaje adecuado son personas totalmente capaces, ¿no? Así que yo creo que te la fuerza muchas veces te la dan ellos. Por lo menos en 48 horas totales que yo he estado con estas personas seguidas, con los niños, con los padres, jugando con ellos, haciéndome fotos con ellos. Claro, cuando estás haciendo fotos con 10 niños, los padres están, pero allí, tú estás jugando con los 10, ¿no? Entonces, quiero decir, o sea, viven situaciones incluso delicadas, ¿no? Pero sí es verdad que te cambia muchísimo la perspectiva y el fin de muchísimas cosas. Te das cuenta que estas personas, estos niños, hoy, mañana serán personas totalmente capaces que podrán tener un trabajo completamente normal gracias a fundaciones como a Pascón.